El primer juego de la Serie Mundial de Béisbol en el que los Reales de Kansas City derrotaron a los Mets de Nueva York estuvo marcado ayer por una tragedia personal. El pelotero dominicano Edinson Volquez de los Reales, quien fue el encargado de abrir el juego, se enteró de la muerte de su padre en pleno terreno. Hoy Volquez se encuentra en Santo Domingo para darle el último adiós a su papá. En la capital dominicana se encuentra Jessica Hasbun con lo que está pasando. Familiares y amigos se dieron cita en la funeraria Blandino de Santo Domingo. Para llorar la inesperada muerte del padre del lanzador Edinson Volquez, quien falleció este martes a los 63 años de edad. Sé lo que se siente y sé lo que está sintiendo Volquez en este momento. La madre tomó la decisión de no informarle al pelotero, quien se preparaba para abrir en el primer juego de la Serie Mundial. Todo estaba bien, el médico dijo que todo estaba controlado. No fue hasta el séptimo inning que Edinson Volquez se enteró de la muerte de su padre, Daniel Volquez. El deseo de la familia era que Edi lanzara, así que estuve pendiente para que no se enterara y él estuvo bien. Me dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Yo le dije, no, él no estaba mal, ya le estaba bien, él estaba estable. Me dijo, a primera hora yo voy para allá, yo me voy mañana. Sepárenme lo que yo lo quiero ver. Horas antes de su muerte, su viuda asegura que su esposo estaba emocionado y a la espera de ver a su hijo pichar en el primer juego de la serie. A pesar de que su padre sufría de la presión y había tenido un derrame cerebral, su salud se mantenía estable. Volquez es el segundo jugador de los Royals en perder a uno de sus padres. El lanzador Chrissy Young perdió a su padre el pasado 26 de septiembre. Edison viajó a la República Dominicana para dar el último adiós al hombre que le regaló su primer guante. En Santo Domingo, República Dominicana, Jessica Hasbun, Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.